El Señor también nos invita en este momento En esta discusión con los fariseos, Él dice que debemos hacer lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen Y entonces, en el fondo, es queriéndonos mostrar que nuestras palabras tienen que hacerse obra Para que no queden solamente palabras en el viento que se las lleva Sino que nuestros discursos, nuestras palabras, nuestras reflexiones Tienen que ir a la práctica, ir al testimonio Para que puedan sembrar una semilla a nuestros hermanos Y para que puedan dar gloria a Dios En este Evangelio también se nos presenta como el fin De cada una de las cosas que nosotros hacemos Más que ser mostradas, más que aparentar Buscan siempre el servicio a los hermanos Y la glorificación de Dios Padre a través de nuestra comunidad Que la Virgen María interceda por nosotros Y que ella nos acompañe cada día durante nuestra vida